Bueno, mis amores, aquí en la fuente de vecinos del Salgado Corazón, Las Campiñas, muy contentos porque después de siete meses de solicitar a estos policías acostados, ya vienen, van a instalar una línea autorizada por el tránsito de Girón y por la policía de tránsito del mismo municipio. Entonces aquí están los ingenieros, los duros que instalan. Entonces quedó aquí en esta línea. Dice que acá, en esta línea, para los que suben a 200 por hora y los que bajan a 300 por hora. Entonces de esta manera funcionaron las rayitas que comencé a pintar hace como siete meses, en julio, junio, julio, que pinté desde abajo, de las tres esquinas hasta arriba, hasta el Sagrado Corazón, arriba llegando casi a la curva de la vereda del Alto y Bahondo. Sirvieron por seis meses ya, gracias a Dios, con este reductor y otro que ya se instaló allá arriba. Ya estamos más tranquilitos para que tengamos mayor seguridad y haya menos accidentes. Pedirle a los vecinos, a los residentes, vecinos, turistas, visitantes, que cuando vengan a esta subida desde el supermercado o la campaña que queda aquí abajo. Por favor, me armemos la velocidad. 30 por hora, 20 por hora, 10 por hora, 10 kilómetros por hora. Entonces esa es la intención y qué bueno que ya al menos ya tenemos uno. Les comento aquí que cada bandeja de estas, negra o amarilla, 180 mil cuesta en el mercado. Esta trae su luz de gato para por las noches. Por eso es que es costoso y también es costoso pedir los reductores de velocidad, porque representa un costo alto. De aquí al otro extremo, estábamos hablando con los señores, más o menos son unas 12 bandejas. Son unas 12 bandejas. Entonces, gracias a Dios ya no vamos a tener tanta pintura, sino más bien ya lo que es, esas bandejitas reductores de velocidad. Y como tenemos 1500 vecinos aquí arriba, en los nuevos edificios, pues mucha más seguridad vamos a tener. Así que, felicitaciones para todos. Muchas gracias alcalde, mucha alcaldesa Yulia y a los amigos del tránsito, a Jorge, a Henry, a todo el director que nos estuvo colaborando con esta solicitud que hicimos desde julio. Obviamente, todo es un proceso de cartas, resoluciones, derechos de petición. Bueno, eso es un trámite ahí. Pero gracias. Antes de terminar esta administración, tenemos al menos dos de siete que pedimos. Dos reductores de siete que pedimos. Así que, felicitaciones y ni un muerto más, porque por eso fue que comenzamos a hacer esta campaña de ni un muerto más. Ya ahora vamos a tener cada carro que baje, reduce, sigue. Cada uno que suba, reduce y sigue. Porque pegan duro. Cuando la gente se los pasa rápido, pega durísimo eso. Daña amortiguadores. Lo más importante de la vida. Así que nos vemos y felicitaciones, chau. Gracias. 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 Gracias.